Música Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Se acerca la madrugada, los gallos están cantando ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Alba y vende mi carreta, nació esta lamentación Alba y vende mi carreta, nació esta lamentación ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo de enero a enero, y también de sol a sol ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Pasó el año dando azoté, trabajando para el inglés Y a la confusión del año, viñaba bellita por el comer Cuando llegaré, cuando llegaré al oído Cuando llegaré, cuando llegaré al oído Que vida la del carretero cubano, por eso cañaverales con país Cuando llegaré, cuando llegaré al oído Cuando llegaré, cuando llegaré al oído